Dos personas en una motocicleta sufrieron varias fracturas al ser impactados por una vagoneta en Montero. En la intersección de las calles 16 de Julio Monseñor Rivero del municipio de Montero, Rolando Moya, conductor de esta vagoneta negra, brotó un accidente donde una pareja que iban a bordo en una motocicleta salieron gravemente heridos. Nosotros lo que llegamos y vimos fue la pierna del señor deshecha, de la señora también deshecha. Lo que yo vi del señor, que el de la movilidad estaba ebrio porque estaba bien inconsciente, lo que abrieron, él cayó. De acuerdo al relato de los testigos del hecho, el conductor de la vagoneta, quien protagonizó el accidente, venía huyendo después de chocar con otro motorizado cuando colisionó a la pareja que iba en la motocicleta. Ya de allá venía todo Darice, que le había dado aquí a una cuadra y media, ahí donde venden leche, ahí le había dado un auto ya. Venía y según aquí estaba la persona, digamos, en este lugar tirada en el suelo con la pierna deshecha. Y parece que tanta fuerza aquí ha ido a dar al poste, volaría, no supe. Según dice otro que ha hecho, me ha ido un trompo y ha dado así de golpe. Ambas personas que sufrieron múltiples fracturas en su pierna izquierda fueron trasladados a diferentes centros médicos donde ya son intervenidos quirúrgicos.